El ciclismo extremo es un deporte que implica el uso de la bicicleta para recorrer circuitos al aire libre, en pistas cubiertas y siempre implica un esfuerzo extra y con mucha coordinación y responsabilidad, como lo platican en entrevista Fernando Jiménez Aguirre. Velocidad individual, por equipos, persecución, carrera por puntos, trampas, emoción y adrenalina se pueden encontrar en este deporte extremo. El ciclismo extremo es un deporte que implica el uso de la bicicleta para recorrer circuitos al aire libre, en pistas cubiertas y siempre implica el uso de la bicicleta para recorrer circuitos al aire libre. Sin más de divertirse, pero ¿por qué se considera un deporte extremo? No sufran por favor, ya que la práctica hace al maestro. Y esto ayudará a ser buenas ciclistas. Y si le dan ese trap para ser parte del ciclismo. ¡Pongan atención! ¿Y qué les parece? Este pequeñito a su corta edad ya pinta para ser un gran deportista en el ciclismo Y si no lo creen, pues vean qué tal se coordina con la pequeña bicicleta Pasando estas rampas de acuerdo a su altura y seguridad Sin perder el equilibrio y llegando a la meta ¿Y qué les parece si ahora apreciamos a este chico que lleva tomando mucha experiencia en este deporte? ¡Gracias! 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 Y si de trabajo fuera la ciudad y eventos con la bicicleta se trata El director de Rivers nos comentó Y para los pequeños que aún están en casa y tengan su bicicleta guardada ¿Qué les parece tender a esta invitación que hace Fernando? Este fin de semana no trabajan o van a estar con la familia ¿Qué mejor que hacer algo saludable, desestresante y divertido? ¿Qué mejor que hacer algo saludable, desestresante y divertido? ¿Qué mejor que hacer algo saludable, desestresante y divertido? ¡Gracias! 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 ¿Y qué les parece a este chico? Haciendo un surfing donde tiene que mantener el equilibrio y no despegar los pies de los pedales. ¡Qué interesante, ¿no? Haciendo un surfing donde tiene que mantener el equilibrio y no despegar los pies de los pedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!